Vicky Lefort, asistente social, primavera de 1973. El día 11 partí como de costumbre a trabajar al Ministerio de Obras Públicas. Salió a mi encuentro un compañero ecuatoriano. La moneda estaba rodeada de tanquetas. Un último aliento rondaba. Fuego cruzado. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera. Caímos en los hoyos del metro. Luego logramos subirnos a un camión que llevaba un grupo de obreros que lloraban mientras una radio a pila reproducía la caída de la moneda. Me casé y en 1976 y 1978 tuve a mis hijos, Iván y Paloma. Nos fuimos a Arica. Esos años, la pena, me poseía por completo. No era la sociedad que soñaba para mis hijos. Tenía que hacer algo. Tenía que exorcizar lo que me estaba matando por dentro. Fue así como de riguroso luto, el 11 de septiembre, me paré a las afueras de la catedral. No me quedaría con esa sombra en mi corazón. Éramos 15 mujeres. La policía nos tiró los perros. Oramos. Clamamos en susurro hacia el cielo. Los animales en el trayecto abandonaron su ferocidad. Como si alguien allá arriba les hubiera acariciado el lomo. Los años que siguieron me sumé al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, realizando acciones callejeras en que denunciábamos los cuarteles en que investigaciones estaba torturando. Decidí abandonar mi trabajo y apretar la economía familiar para dedicarme por completo a lo que mi familia consideraba como una prioridad fundamental. Evitar que se apagara otra vida en alguna celda escondida. Chile. A 30 años. Fragmentos de la memoria. Chile. A 30 años. Fragmentos de la memoria.